Hola, ¿cómo estás? Quería hacer este corto video para hablarte más en detalle de algo que te presenté en el video anterior, pero que como lo hice un poco rápido, quería ir un poco más lento para que lo puedas captar mejor. Y esto es cómo aprender las primeras tres de las cuatro formas verbales que hay en el idioma inglés. Bueno, como vas a ver, esto es sencillo. Es practicar un poco nomás traduciendo y enseguida le vas a agarrar la mano. Porque estas formas verbales también están en el español. Entonces lo que vas a hacer ahora es ir a tu sitio favorito o al documento que quieras leer y vas a presionar CTRL F para buscar. Esto te va a abrir una pequeña ventanita donde vas a poder buscar cosas en el texto que estás viendo en tu navegador. Ahí vas a poner algunas de las palabras que son verbos. Puede ser IS, puede ser AR, puede ser VOS o puede ser WER. Dependiendo del texto vas a encontrar más o menos ejemplos. En algunos puede ser que haya alguno o muy pocos o ninguno y en otros vas a encontrar bastantes ejemplos. Vos no te tenés que preocupar por eso. Lo importante es que en los ejemplos que te encontrás traduzcas entre cuatro, cinco o seis palabras que vas a ver a su alrededor. Y en algunos casos puedes llegar a traducir máximo hasta unas diez palabras. Para así vas a ir viendo cómo funcionan esos verbos. Ahora, lo importante que tengas en cuenta cuando buscas estos verbos en tu buscador, en el buscador de tu página web, es que dejes un espacio adelante y detrás del verbo para que te traiga sólo esos verbos y nada más que esos verbos. Y no palabras que contengan esos verbos. Hay algunas palabras que contienen esos verbos, así que es importante que los separes para que te traiga sólo los verbos. Ahora vamos a buscar y vamos a traducir algunos ejemplos para que lo vayas viendo. Vayamos primero con el verbo IS, que puede significar ES o ESTÁ, según sea el caso. Vas a ver que si lo buscamos en el buscador, vas a encontrar varios ejemplos. En uno de estos ejemplos podemos decir, Sukhoi Su-33, este es el nombre de un modelo de avión, y está equipado con domésticamente producidos radares, motores y armas. Como ves acá tenemos un ejemplo de un verbo y también tenemos un ejemplo de inversiones. En otro ejemplo vemos que dice, la Londres Maratón, o que también la podemos leer como Maratón de Londres, es corrida sobre un largo plano alrededor del río Támesis. Como ves acá tenemos otro ejemplo donde tenemos inversiones y también tenemos la forma de los verbos. Veamos otro ejemplo. Veamos algo con ART, por ejemplo. Los cuales son Suní y mayoría y apoyan la oposición. O podemos leer los cuales son de mayoría Suní y apoyan la oposición. Otro ejemplo. Olmos son componentes de muchos tipos de naturales bosques. O los olmos son componentes de muchos tipos de bosques naturales. Vamos a ver un ejemplo con WOS. Elecciones fue controversialmente rechazada. Ejecutivos decretos fueron también rechazados. Como ves acá el WOS puede traducirse indistintamente como fue o como fueron. Según te convenga más como hablante de castellano. De la misma manera si elegís usar el singular o el plural al hablar español. Tienes que traducirlo como más te convenga. No te preocupes como está el plural o el singular en ese verbo. Lo más importante es entenderlo. Veamos otro ejemplo. Esta vez con WER. Helios fueron montados en hojas de cartulina. Los Everglades fueron justos como dignos de protección. Como ves también vas a ver algunas expresiones idiomáticas como justo. Como que se pueden resumir sin perder el significado. Como ves hasta acá entender ha sido bastante fácil. Vas a ver que solamente es traducir palabra por palabra y vas a ir entendiendo. Y vas a ver cómo entender más en los próximos videos. Nos vemos y te dejo para que practiques ahora con eso. Busca tus propios textos y practica buscando las palabras clave is, are, was y were como has visto en este video. Y practica traduciendo cada una de las palabras que están rodeando a esos verbos. Practicalo y nos vemos en el siguiente video. Ha sido un gusto contar contigo. Hasta luego.